Es el movimiento del amor Hoy te dejo libre, libre como el viento, mi amor No quiero verte llorar, no quiero ver una lágrima más No es tiempo de reprochar, si la ilusión ya la echaste a volar Quien dijo que el dolor es mal eterno de algún corazón Tú lo sabes Ya no pidas perdón, así son las cosas del amor Son cosas del amor Es el movimiento de los sentimientos en el corazón Hoy te dejo libre, libre como el viento, mi amor Es el movimiento de los sentimientos en el corazón Hoy te dejo libre, libre como el viento, mi amor No te preocupes por mí, yo sé perder, levantarme y seguir Es que el amor es así, ese volar y también te hace sufrir Mis labios solo pueden desearte que seas muy feliz Yo ya soy feliz Y te tocó partir, mañana yo tampoco estaré aquí No estaré aquí Es el movimiento de los sentimientos en el corazón Hoy te dejo libre, libre como el viento, mi amor Es el movimiento de los sentimientos en el corazón Hoy te dejo libre, libre como el viento, mi amor Vuela libre como el viento, no te paras ni un momento Vete ya, no pierdas tiempo, aunque te lleves mi aliento Esta vida no la entiendo Es el movimiento de los sentimientos en el corazón Es el movimiento de los sentimientos en el corazón Hoy te dejo libre, libre como el viento, mi amor Hoy te dejo libre, libre como el viento, mi amor Hoy te dejo libre, libre como el viento, mi amor